Todos ustedes es que tan calladitos que son, tan aplicados, tan perfectos. Bueno, entonces miren pues, yo voy ahí como que a dar unas llamaditas, pero escuchen bien la contraseña, va a ser cuando yo les diga con ustedes el público, con ustedes el público, ahí van a hacerme el favor, el gran favor de aplaudir. Mientras tanto, como que no estamos aquí, yo voy a hablar y me voy a tirar, voy a patalear. Pero no voy a decir nada, ¿entendí? Y esta es la primera llamada, primera llamada. ¿Qué están haciendo las llamadas? ¿Por qué están haciendo las llamadas? Porque si es que yo ya quiero, pero ya va a venir dentro. Ya me dijo Julio César que va a venir, además es para entrar en calor, a mí me... Uy, ¿hasta dónde subo la... voy a hacer una para... Mira, bailando el can-can está tan, 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 tan. No, ¿qué le dicen? No estoy dando las llamadas por gusto ni estarnos espantando, por favor. Seguramente el único público... ¡Tené confianza, tené fe, amigo mío! Para que haya teatro se necesita que hayan actores y público. Sin público no jodas. Pero vamos a ver cómo... Uy, todavía no están listos. No, porque hay otro día que me he terminado de material. Te metan las pestañas justizas por algo. Hicieron una vez eso, dieron las tres llamadas, me metí yo al escenario y no había nadie de público. No, 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 esta es la segunda llamada, segunda llamada. ¡Ya no las llamadas crees! Para que ya crecen, es que yo ya quiero. Estoy bien ansiosa porque ayer en el Quijote yo no actué y ahora estoy así como que prendida. Esta vez se está burlando de nosotros, ¿verdad? Como ahí anda, como ahí anda de novia del gordito. Entonces por eso están frenando. Sí, yo mejor me voy, yo mejor me voy. No, espérate, ya va a venir el público. ¿Cómo que? Ya va a venir. Y esta es la tercera llamada. ¡Compañeros, con ustedes el público! ¡Es asofroso! ¿Y ahora qué hacemos? Pues este, venimos a hacer teatro, así que ¡actuá! ¡Ay! ¡Ay, si me los agarré mucho! ¡Ay, muy, 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 muy buenas! Ni que fuera vaca, ¿verdad? ¡Muy buenas tardes! Creo que estamos un poco comprometidos, pero no importa, porque el teatro, todo esto es una convención. Por lo tanto nos dirigimos a ustedes, espectadores. Reconocemos su presencia y reconocemos que el día de hoy, entre todos, vamos a hacer teatro. Sí, porque el teatro no es solamente las micadas que hacemos los actores aquí arriba. O sea, el teatro es ese momento mágico en que los actores y el público se comunican. Exactamente. Logramos ser uno solo. Exactamente. Si alguien les dijo que el teatro es una gran mentira, es un gran mentiroso o nunca se ha parado en un escenario.